¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, aquí me tenéis con mi careto de recién levantada, no llevo nada salvo la hidratante y el contorno de ojos, y es que vengo a haceros un maquillaje hablado, un chichat, empleando los productos que me han enviado desde BH Cosmetics. Ya os enseñé algunos de ellos en un vídeo anterior, porque estos productos los tengo desde principios de verano aproximadamente, entonces he podido probarlos detenidamente y ya tengo una opinión definitiva sobre ellos. Así que nada, a medida que los vaya utilizando os voy comentando qué me han parecido, os voy dando trucos para utilizarlos y demás. Así que nada, vamos a comenzar con el look. Bueno, pues antes de comenzar con el maquillaje en sí, os voy a enseñar qué productos recibí yo de esta página web de BH Cosmetics. Os voy a dejar la web en la cajita de información, ¿vale? Y bueno, empiezo con esta paleta de sombras, que es una paleta de colores neutros, como veis el packaging es alucinante, me parece precioso, es de cartoncito. Se llama White Child y es una paleta de sombras cocidas, ¿vale? Tiene estos colorcitos de aquí, que son en su mayoría neutros, aunque también hay algún color que rompe esa armonía, hay un morado, hay algún coral. Y bueno, son sombras todas ellas con brillo, son sombras metalizadas, diría yo. Sigo con otra paleta que también recibí, que es esta paleta de 28 labiales, que ya os enseñé por Instagram. Me está encantando, la verdad, ya os lo adelanto. Es una paleta que me gusta mucho, sobre todo para maquillar, porque en un espacio muy reducido llevo un montón de tonalidades de labial. Y bueno, como podéis ver, hay una gama amplísima de colores, lo que me gusta muchísimo. Y la textura y así me encanta, pero bueno, luego os iré contando un poquito más detenidamente. Y por último, el tercer y último producto que recibí de esta web fue esta manta de brochas, que como veis es preciosa. Esta ya os la enseñé en un vídeo anterior. Y es una manta, como veis, en color marrón, el cierre es en rose gold. Y son estas brochitas, a ver... Todas estas brochas de pelo sintético, hay pinceles y brochas de todo tipo. Las hay para rostro, para ojos, para cejas, para labios, ¿vale? La verdad es que la gama también es bastante amplia y con esta manta de brochas podemos hacer un maquillaje perfectamente. Incluso hay algunas brochas que yo quitaría de la manta y hay algunas que añadiría. Bueno, el maquillaje que voy a recrear en este vídeo es un maquillaje ya de cara al otoño, un maquillaje así con colores cálidos y con el labio marcado. Y para comenzar, como siempre, me voy a aplicar un primer para sombras, que es este de Urban Decay, que es mi favorito. Antes de aplicar las sombras, estas sombras en concreto, es imprescindible aplicar un fijador porque se pierden un poco. Cuando las cogemos con el dedo son sombras que parece que van a ser muy pigmentadas, pero a la hora de ponerlas en el párpado ya os digo que se pierden. Al tener tanto brillo es como que solo se queda el brillo y el color pues tiende a perderse. Por lo tanto, para que las sombras adquieran un poquito más de intensidad, voy a utilizar una base en crema para ir ya formando lo que es la base del look y ya después poner encima las sombras. Ya os digo que estas en concreto se pierden. Yo no sé si todas las sombras de BH Cosmetics serán igual. Yo puedo opinar únicamente de las que he probado, que son estas y ya os digo que me han decepcionado un poco. El resto de productos me han encantado, pero las sombras, no sé, les veo ese fallo que para mí es bastante grande. Entonces, como base voy a poner en primer lugar el Paint Pot Indian Booth de MAC y lo voy a poner en la mitad de mi párpado móvil. Lo voy a poner desde el lagrimal hasta la mitad. Y en el resto de mi párpado móvil voy a utilizar también un Paint Pot de MAC que va a ser el Constructivist, que es un marroncito. Bueno, deciros que estoy utilizando los pinceles de BH Cosmetics, en concreto estoy utilizando este que es como de lengüita. La verdad es que los pinceles me han gustado también mucho. No sé, ya os digo que hay bastante variedad y al ser sintéticos van muy bien, tanto para aplicar productos en polvo como para aplicar productos en crema. Y nada, aplico el Paint Pot y difumino muy bien el corte que queda en la mitad. Y bueno, ya con estos dos pasos como veis tenemos prácticamente el look hecho y simplemente lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la sombra en polvo encima. La verdad es que para mí esto es un fastidio porque si la sombra en polvo pigmentara adecuadamente no tendría que poner una base para intensificar su color. Pero tratándose de estas sombras pues ya os digo que es imprescindible. Bueno, voy a utilizar esta sombrita de aquí que es un doradito y la voy a poner encima del Paint Pot Indian Wood, es decir, desde el lagrimal hasta la mitad. Cogemos con otro pincelito y yo he cogido este que es así finito. La verdad es que no tiene numeración, así que bueno, simplemente os puedo enseñar el pincel y que lo veáis. Y bueno, pues con la sombrita esta dorada aplico sobre el Paint Pot. Como veis el color queda más intenso, pero ya os digo que sin el Paint Pot pues el color se pierde, queda así un halo de color muy muy sutil. Entonces, no sé, ya os digo que me han defraudado estas sombras. Yo pensaba que serían otra cosa y me han decepcionado bastante. Y sobre el Paint Pot oscuro voy a aplicar la sombra más oscura que tiene la paleta, que es esta marrón chocolate. Y con el mismo pincelito por la otra parte, cojo producto y deposito sobre el Constructivist. Y hago lo mismo, difumino muy bien el corte que ha quedado en el medio. Como sombra de transición voy a emplear esta de aquí, que es un color topo así doradito. La voy a aplicar con este pincelito de aquí, que es una especie de pincel para difuminar, pero en punta. Y nada, simplemente cojo el producto y en el corte que nos ha quedado en la parte superior, pues vamos aplicando. Voy a utilizar este pincelito en punta, que es bastante grueso, para iluminarme la zona del labrimal. Y lo voy a hacer con esta sombra blanca de aquí, que también tiene bastante brillo. Y con este paso lo que vamos a hacer es abrir la mirada. Es un paso que yo siempre, siempre hago. Y para terminar con el look, porque en este maquillaje no voy a hacer delineado, algo que ya sabéis que siempre hago en todos los looks, pues bueno, ya me voy quitando esa manía y ya me atrevo a salir sin delineado y únicamente con sombras. Pues bueno, voy a poner un poquito del constructivist con un pincelito finito, este es como de lengua, así muy chiquitín, a ras de las pestañas inferiores. Y nada, esto va a hacer que se vea un poquito más de cantidad de pestaña, va a hacer que se note esa zona un poquito más espesa. Y ahora sí, termino el look de ojos aplicando unas cuantas capas de mi máscara favorita del momento, que es la Better Than Sex de Too Faced. Y ya os digo, pues unas cuantas capas para dar protagonismo a las pestañas. La verdad es que esta máscara es una pasada, ya os digo que hasta el momento es una de las mejores que he probado. Fijaros qué maravilla, es que no hacen falta pestañas postidas con esta máscara de pestañas. Alguna me ha preguntado que a ver cómo he conseguido que no se me caiga cachos. La verdad no he hecho nada en absoluto, yo me aplico la máscara normal, como lo hacía al principio, lo que pasa es eso, que ya no noto que al final del día tenga trocitos de máscara por el rostro. Yo no sé si es que la fórmula se ha secado, ya se ha compactado, ya no se desprende, no tengo ni idea, pero yo ya os digo que no hago nada en absoluto. Seguimos con rostro y me voy a aplicar esta base de maquillaje de Physicians Formula, que me gusta mucho. La empecé a utilizar a principios de verano, luego se me fue quedando clara y ahora yo creo que vuelve a ser mi tono perfecto. La voy a aplicar con esta brocha de lengua, también del mismo kit, que bueno, yo no soy muy fan de las brochas de lengua para la base de maquillaje y ya os lo he comentado alguna vez, que prefiero las Kabuki tipo F80 y demás, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas dicen, entonces como el kit no tiene otro tipo de brocha para aplicar la base, pues me la voy a aplicar con esta. Y es una base súper ligera, es una base que queda muy bonita en la piel, yo diría que es como una Face & Body un poquito más cubriente, no sé, está guay, me gusta. Su precio es de 14 dólares aproximadamente en IF y bueno, el packaging es divino, más bonito no puede ser. Seguimos con corrector y voy a poner el Fit Me de Maybelline, el tono 20. Y en cuanto a las brochas, pues bueno, ya os digo que me gustan mucho, al ser sintéticas, pues bueno, permite aplicar tanto producto en crema como producto en polvo con ellas, son muy suaves, las he lavado y no han perdido pelo. Bueno, voy a difuminar el corrector con esta, que es como de difuminar, pero muy gordita. Y no sé, los productos se trabajan muy bien con ellas. El diseño también me gusta muchísimo, que sea así como el marroncito con la virola en rose gold. Y ya os digo que las brochas me han encantado, así como las sombras. Ya os digo que ni fu ni fa, que no os las recomiendo, las brochas sí. Y además es que son brochas que no son nada caras, no sé si este set tenía un precio de 20 dólares o algo así, la verdad es que está genial. Y voy a fijar el corrector como siempre con los Complexión Perfección de Elf, que ya son famosísimos aquí en mi canal porque no hago más que sacarlos. Y tengo que darle las gracias a una chica que no recuerdo su nombre, pero lo dejaré por la pantalla, que le envío a María en unos Complexión Perfección nuevos para mí. Así que desde aquí un besazo y muchísimas gracias por acordarte de mí. Y los polvos que estoy utilizando últimamente para fijarme todo el maquillaje son los Healthy Balance de Bourjois. Estos son en el tono 55 y como veis están en las últimas. Estoy a ver si los termino, pero ya no les queda nada. Y bueno, con la brocha de polvos pues me fijo muy bien, sobre todo la zona T, que es donde más brillos me salen. Y esta zona de aquí. No sé por qué, me salen muchísimos brillos en esta zona. Una de vosotras me preguntaba si podía utilizar en un look este producto de aquí, que es el Master Sculpt de Maybelline. Y bueno, yo lo tengo en el tono 02 Medium Dark y es un producto que está compuesto de un polvo bronceador y un iluminador. Yo lo utilizo igual que cualquier bronceador y cualquier iluminador. Lo que hago en primer lugar es coger una brocha, esta no, que es de polvos, una brocha de precisión como esta, que es así biselada, que por cierto, os tengo que decir que esta sí pierde pelo porque se le acaban de caer unos cuantos pelitos. Bueno, pues una brocha de este tipo, puede ser biselada, puede ser de llama, una brocha que os permita tener un poco de precisión en el rostro. Cojo el bronceador, ¿vale? Cojo bastante cantidad y yo donde tengo que contornear es en esta zona de aquí. Esto depende un poquito del tipo de rostro. Yo por ejemplo, como tengo el rostro un poquito más ancho por esta zona y lo que quiero es marcar pómulo, pues lo que hago es contornear desde la patilla en dirección a la comisura del labio, pues en esa zona. Y lo voy aplicando ya difuminado, ¿vale? Vamos aplicando suavemente. Hay gente que lo que le pasa es que tiene la mandíbula más ancha y de donde tiene que contornear es de aquí abajo, pues lo que tendría que hacer es aplicar el polvo bronceador en esa zona. Siempre intentad que sea un polvo bronceador mate. Este, por ejemplo, es ideal para contornear porque además tiene un subtono gris, lo que hace que la sombra se vea mucho más natural. Entonces, lo dicho, el contorno, como quien dice, general para todo tipo de rostros o por lo menos lo que solemos ver es contornear desde la patilla hacia el extremo de la boca. Pero ya os digo que depende un poco de cada rostro, ¿vale? Si os interesa un vídeo de cómo contornear diferentes tipos de rostro, pues me lo dejáis en comentarios y yo intentaré hacerlo. Vale, pues cogemos el bronceador y en la otra zona, pues lo mismo. Vamos aplicando desde la patilla hacia el extremo del labio, ¿vale? Y por ejemplo, si tuvierais una frente muy ancha, pues deberíais contornear por esta zona de aquí, justo por la raíz del cabello para, pues bueno, para hacer el efecto óptico de que la frente es un poquito más pequeña. Yo también lo suelo hacer, no sé, tampoco es que te da la frente muy grande, pero sí, suelo aplicarme por esta zona de aquí, lo que es toda la raíz del cabello. Pero donde más insisto es en esta zona de aquí. Lo mismo para la nariz. Si tenéis una nariz demasiado ancha, podéis con un pincelito de este tipo, por ejemplo, coger el bronceador y ir aplicando para afinar un poquito la nariz, ¿vale? Pero ya os digo que esto depende de cada tipo de rostro. No todos los rostros tienen que contornearse igual, ¿vale? Voy a utilizar este colorete de aquí que es de los Terracotta Blush On de Flormar, el tono Pink Bronze, que es súper, súper especial. Es un colorete súper bonito. Y lo voy a aplicar con la misma brocha que estoy utilizando para hacer el contorno, porque bueno, como no hay más, pues contigo tomas, no queda otra. Así que cojo producto y justo en el pómulo pues aplico, ya sabéis. Y ya me están saliendo brillos porque estoy sudando del aro de luz. No veáis el calor que da esto. Además hoy hace muy bueno aquí en Bilbao y claro, se nota. Y para finalizar con el look voy a aplicar el iluminador del Master Sculpt. Lo voy a aplicar con esta brocha que ha sido la misma que he utilizado para el corrector, la misma que he utilizado para sellarlo, porque bueno, como no hay más, pues voy a utilizar esta. Así que cojo el iluminador y en la parte alta del pómulo me la aplico. La función del iluminador es hacer que la zona donde la apliquemos sea un poquito más prominente. Entonces se aplica sobre el pómulo para hacer el efecto óptico de que el pómulo está en relieve, ¿de acuerdo? Yo siempre lo suelo aplicar aquí, me lo aplico también en el arco del labio, que también aporta bastante volumen. En el tabique nasal os lo podéis aplicar, ¿vale? Fijamos cejas con el brow drama de Maybelline también, que yo le he cortado el cepillo y me va genial, la verdad. Así es muchísimo más preciso. Y ya para terminar ahora sí con el look definitivamente vamos a ir con los labios. Al ser un look otoñal, quiero marcar bastante el labio en un tono borgoña, marronado, así granate. Entonces voy a utilizar de la paleta de labiales este tono de aquí, que es el más oscuro. Son labiales muy, muy cremosos, pero muy pigmentados a la vez. También me recuerda a la textura Amplified de los labiales de MAC. Y como son tan cremosos, pues yo siempre intento fijarlos poniendo un perfilador debajo. Lo que hago es perfilar, perfilar, perdón, todo el labio con un perfilador y rellenarlo, para así que los labiales tengan un producto al que agarrarse. Entonces voy a utilizar este perfilador Long Lasting de Catrice en el tono Berrison Ford 030. Yo no sé si estos perfiladores ya siguen en venta o no, pero bueno, yo os cuento el que utilizo. Y lo dicho, voy a perfilarme todo el labio y también lo voy a rellenar, ¿vale? Bien, pues ya tengo el labio perfilado, como veis, y voy a pasar a aplicar el labial, ¿vale? Que como os he dicho es el más oscuro, este de aquí. Y lo voy a aplicar con un pincelito así chiquitito, este es como biselado, pero bueno, creo que me va a hacer bien la función del pincel de labios. Y bien, pues así es como queda el labial, como veis es súper bonito, es súper otoñal y no sé, a mí estas tonalidades me encantan para esta época. Deciros que son labiales súper cremosos, súper hidratantes, que se llevan muy muy cómodos en el labio, de duración no están nada mal tampoco, aunque bueno, ya sabéis que los labiales cremosos tienden a durar un poquito menos, así que por eso mismo le he aplicado un perfilador debajo, para que el color aguante un poquito más. Ahora que ya me voy animando a utilizar labiales cremosos, porque ya voy perdiendo el miedo a que se me acumule el labial en los brackets, creo que utilizar estos labiales muchísimo más. Pero tengo que deciros que durante este verano les he sacado muchísimo partido, sobre todo para maquillar. Si sois maquilladoras, yo os recomiendo esta paleta, porque la vais a utilizar un montón, porque en muy poco espacio tenéis muchísimos colores, muchísimas gamas de labial y bueno, que ya os digo que le vais a sacar muchísimo partido. Además, al ser tan cremoso se pueden mezclar las tonalidades, conseguir tonalidades nuevas y bueno, la verdad es que me encanta. En cuanto a la paleta, pues ya os he dicho que para mí no merece la pena gastar el dinero en esta paleta, sí que es verdad que el packaging es precioso, sí que es verdad que las tonalidades son muy bonitas, pero para mí es una decepción tener que utilizar una sombra en crema debajo para que las tonalidades se vean tal como son. Entonces, para mí la paleta no merece la pena. Y la manta de brochas, pues me ha encantado, la verdad. Sí que es verdad que ocurre como con todas las mantas, que siempre echamos de menos algún tipo de pincel o retiraríamos algún otro, como puede ser este para cejas o el gupillón. Yo por lo menos. Y metería quizás algún pincel más para labios, una brocha de base así tipo kabuki, alguna así en forma de llama para el rostro, porque sí que es verdad que trae mucho pincel para ojos y poco para rostro. Pero bueno, lo que es la manta me parece que está genial. El precio está muy muy bien y la calidad de los pinceles es muy buena. Algunas brochas me han perdido pelo, sobre todo esta de aquí. Pero lo que es los pinceles para ojos y demás no me ha perdido ni un solo pelo. Ya os digo que las he lavado, han conservado su forma, siguen estando igual de suaves y son geniales, la verdad. Y el packaging de lo que es la manta de brochas también me parece muy muy bonita. El diseño y demás, súper chulo. Y bien, pues hasta aquí ha llegado este chichat make up barra look de otoño barra review. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido y sobre todo que os haya ayudado a tener una primera impresión de la firma BH Cosmetics. Por supuesto, no he probado todos los productos de la firma, pero bueno, por lo menos una opinión así por encima os he podido dar. Deciros que os he dado mi opinión más sincera, de verdad. Y nada, que si me queréis dejar vuestra opinión, si habéis probado alguno de los productos de la firma, si me queréis hacer alguna sugerencia, lo que sea, ya sabéis que tenéis los comentarios. Os dejo también las redes sociales en la cajita de información, mi Instagram, que es donde más activa estoy. Si queréis enteraros de cositas a tiempo real, ahí es donde las publico. Y poco más, que os mando un besazo enorme, mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Abor!